...se separaba de eso, y Jesús primero consuera. Las palabras del Evangelio son lo para ustedes. No se angusten, no se inquietan, eso dice Jesús hoy. Y después promete, crea de un Dios, crea de un Dios. Hermosa la promesa de Jesús, que en la casa de mi Padre hay lugares y habitaciones, hay muchas moradas. Cuando les haya preparado un bar, los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Seguramente que Jesús, en todo este tiempo, les fue preparando a uno un lugar, una habitación, una morada en el cielo, para que su alma pueda vivir para siempre. Yo sé que es cosa de la información, cuando esto también te lo hizo al querido, son los momentos pasturos, pero creamos en la promesa de Jesús y en su palabra. Cuando Jesús hizo una promesa, o produjo una palabra en su labio, siempre con sus obras, las cumplió. Ese Jesús que dijo, yo soy, la resurrección y la vida, quien promete resucitar, va a casa de Lázaro que había muerto, lo resucitó y Lázaro vuelve a la vida. Ese milagro, o ese signo, es que explica que las palabras de Jesús se punten, y que tiene poder sobre la muerte. Mañana, viernes santo, vemos a Jesús presentado, pero la muerte, la tristeza, la oscuridad, no tiene la última palabra, sino que Jesús resucitó, y puede darle vida al alma de Jesús. Él es un hombre que ha hecho mucho bien, que trabaja en política, en municipio, que ha hecho mucho partido, siempre se debe preocupar, y bien también para los demás. Nadie vive para sí mismo, Jesús, y se lo tuvo el bien que Hugo hizo en su vida, Dios lo toma, y lo pone, para que tenga más méritos para la libertad. Todo pecado, que pueda haber cometido Hugo, como todos somos humanos, que nos equivocamos, y se lo confiamos al perdón y al amor de Dios. Un santo decía, que en el ocaso de la vida, en el atardecer, en la etapa final, Dios nos prepara en un amor. Todo el bien que hacemos, sirve para que nuestra alma, nos cumpla ese lugar, y Jesús nos tiene preparado. Vamos a confiar en su promesa, que no decimos adiós, sino que tenemos fe, que es como una hasta pronto, somos peregrinos, peregrinos, mucha gente van a jugar a Luján, esta vida es un peregrinar, y cuando Dios nos llame, lo podremos saber, con todas las personas, en partida de la escuela. Ahora respondemos, que lo pedimos en la vida. Te pedimos por Hugo, que recibió en el bautismo, esa semilla de la vida eterna, para que el Señor le conceda, ser compañero de los santos, oremos. Te pedimos por Dene Hugo, que Dios perdone toda su falta, oremos. Te pedimos Señor. Y para que Dios premie, todo el bien que hizo en la tierra, oremos. Te pedimos Señor. Vamos a rezar con la familia, para que superando este momento de dolor, sean formados con la esperanza. Te pedimos. Te pedimos mañana. Y ahora con Bormán, nos rezamos en la misma oración, y nos subimos en el Señor.